¡Hola alumnos de octavo grado! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental, Prisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad, la lección número 1, Probabilidad, y la sección número 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 2, sobre Fórmula de la Probabilidad de un Evento, Primera Parte. Esta clase se encuentra ubicada entre las páginas número 167 a la 168, del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Tracho. Materiales a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase, determinar la fórmula de la probabilidad de un evento. Conocimientos previos ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Cuando se realiza un ensayo, o sea, un experimento, cuyo evento, o sea, el resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento en estadística es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplos, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comprar un número de lotería, etc. Solución de la tarea anterior, no había tarea. Por lo tanto, vamos a proseguir. Probabilidad para esta clase, vamos a comenzar diciendo ¿Cuál evento tiene más posibilidad de ocurrir? Al lanzar un dado, piense en la probabilidad de ocurrir de cada evento. Inciso A, que salga un número impar. Inciso B, que salga el punto 2. Inciso C, que salga un número menor que 5. El evento A, o sea, que salga un número impar. Se refiere a los casos de obtener 1, 3 o 5. Mientras que el evento B, que salga el punto 2, se refiere al caso de obtener solamente el número 2. Deténgase en el evento B. Vamos a observarlo. Al lanzar un dado, encuentre la probabilidad de que salga el punto 2. Para la respuesta, la probabilidad de que salga el punto 2 es un sexto. Vamos a ver por qué. De acuerdo a un ensayo, se puede decir sobre esta probabilidad lo siguiente. Aquí tenemos las 6 posibilidades de que puede salir el dado, las 6 caras del dado. Vamos a ver. Paso número 1. Hay 6 posibles casos totales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso número 2. Todos los casos son igualmente probables. Paso 3. El número de casos que corresponde al evento de que salga el punto 2 es 1. En este caso, se puede decir, número de paso 3 entre el número de paso 1 es igual a un sexto. Y este resultado es casi igual con la probabilidad que se obtuvo del resultado del ensayo de la página 165. El paso número 3 es el número de casos correspondiente que salga el punto 2, o sea, un solo evento. Y el paso 1, el total de eventos posibles, que son 6. Por eso es un sexto. Sigamos. La probabilidad de que salga el punto 2 en el lanzamiento de un dado es un sexto. Y un sexto es igual, esta es en fracción, ¿verdad? Un sexto es igual a 0.16666, infinito, ¿verdad? También se puede escribir resumidamente como 0.167. Es decir, se puede escribir como fracción o con número decimal. Vamos a trabajar el ejemplo 1.1 de esta unidad. ¿Qué dice? Encuentre la probabilidad de salir el punto 4 al lanzar un dado. Y en pantalla miramos las seis posibilidades. Sigamos los pasos anteriores que aprendimos para ver la solución. Paso 1. Hay seis posibles casos totales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Paso 2. Todos los casos son igualmente probables. Paso 3. Hay un caso de salir el punto 4. La probabilidad de salir el punto 4 al lanzar un dado es un sexto. En el caso del dado, se puede esperar que salga cada punto de uno a seis con igual posibilidad. Como hay seis puntos, se puede decir que la probabilidad de salir cada uno de esos seis puntos es un sexto. ¿Qué aprendimos en esta clase? Aprendimos lo siguiente. La definición de evento. Evento es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos. Al lanzar un dado, se tiene seis posibles casos. Obtener uno, tres, cuatro, cinco, seis. Al lanzar una moneda, se tienen dos posibles casos. Carajo escudo. Esos son algunos casos, ¿verdad? Al lanzar un dado, el total de casos posibles siempre es seis. Si un ensayo hay n posibles casos totales donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos n casos hay a casos donde ocurre el evento a, entonces la probabilidad que ocurre el evento a es a sobre n, donde a es el número de casos en lo que ocurre el evento a, y n es el total de posibles casos. Generalmente, para expresar la probabilidad, se usan las fracciones. También se puede usar decimales o porcentajes, ¿verdad? Más adelante miramos eso. Logro de objetivos. El objetivo que decía, determinar la fórmula de la probabilidad de un evento, lo trabajamos con el ejemplo 1.1. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.1, que dice, hay cinco tarjetas numeradas del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí miramos que estaba oculta, y vamos a sacar una de ellas. Si se saca una tarjeta, encuentre A, la probabilidad de sacar la tarjeta 2. B, la probabilidad de sacar la tarjeta 5. Esto se va a trabajar conforme el ejemplo 1.1, que hicimos en esta clase. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga.